¡Ja, ja, ja! Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien. Estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond. El invierno se acerca. El aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. No lo hagas, Connor. ¿Entonces qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos. ¿Ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte, es porque no sabías nada. Si me resistía a colaborar, es porque eras ingenuo. Mil veces habrías muerto, y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas, y no hay finales felices. No. No cuando hay hombres como tú, Almando. En tu prisa por salvar el mundo, chico. Ten cuidado de no destruirlo. ¡Ja! Quemarlo de alguna manera. Y bueno. También, pobre viejo hombre. Es que nos hemos pasado un poco con el hombre, jolín. Somos un poco ariscos, eh. Pero en fin. Vamos ahora a dirigirnos a la siguiente misión. A ver si carga esto. ¡Es para hoy! Sí, sí. ¡Para hoy! Entrando en región de caza, no sé qué. Estamos aquí a caballo. Bueno. Veo que, no sé, esto creo que va a ser una caminata. Entonces, como hago a veces, voy a cortarlo, ¿vale? Voy a cortar el trayecto para que no se haga muy largo y tal. Porque tampoco tengo nada que contarnos en especial. Y cuando esté llegando a la zona de la misión, pues ahí, pum, nos ponemos y al rollo. ¿Vale, gente? Pues nada, hasta ahora. Ahora nos vemos. Yo aquí sigo con el caballo. Bueno, ya hemos llegado. Ya veis, aquí sigo con el caballo. Y estamos aquí en el campamento. Donde está George Washington. Que seguramente nos encomende algo. Una misión o algo. Ya veis que nevada está cayendo, ¿eh? Otra vez en época invernal. Y bueno, a ver, que hace frío. A ver. Secuencia 9. Suministros desaparecidos. Vale, dale, dale. A ver que... Que nos suelta. Comandante. Conor. ¿Hay algo sobre Lee? Aún no. Mis disculpas. He estado distraído. Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo. Sospecho traición. Un traidor llamado Benjamin Church, recientemente excarcelado, también ha desaparecido. Los dos sucesos deben estar relacionados. ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas. Decía que era una táctica para dar miedo. Que evitaría la guerra. Una débil mentira. Yo me ocuparé de Church. ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees. Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur. Quizá él sea el responsable. Te sugiero que empieces tu búsqueda allí. Bueno. Vuelve a la iglesia abandonada. Vale. Church me suena de que era uno de los templarios. Y si no me equivoco. Si no me equivoco. Creo que era ese que al principio del juego rescatamos. No me acuerdo ahora como se llamaba el tío. Las casacas rojas. Pero es que le cortaban la nariz. ¿Os acordáis a un tío que le cortaban la nariz un poco ahí? Creo que se llamaba la misión. ¿Se llamaba el cirujano? No. No recuerdo ahora. Bueno. Pero era de las primeras del juego. Y creo que era un vándalo de los buenos. Vale. Bueno. Vamos aquí a caballito. Sin problema. ¡Ole! Como salta el caballo. Vale. A ver. Ahí vamos. Espolear ahí. A prope. Está guapo, ¿eh? La ambientación aquí cuando está nevado. Ya os digo. Recuerdo cuando al principio del juego que andabas por zonas nevadas. Y está muy bien realizado porque vas caminando por la nieve. Y no vas caminando igual que cuando no hay nieve. ¿Sabes lo que te digo? Lo que te digo. Lo que os digo. Pues que cuesta más caminar. No sé. Está bastante bien. De hecho. Bueno. A ver que llegamos ya aquí a la iglesia. A ver que se cuece por aquí. Hostia. Padre. Connor. ¿Tus últimas palabras? Espera. Pobre elección. ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano. No más que los casacas rojas o su rey idiota. Esperaba ingenuidad. Pero esto. Los templarios no luchamos por la corona. Buscamos lo mismo que tú, chico. Libertad. Justicia. Independencia. ¿Pero? ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey. Pretendían robar tierras. Saquear ciudades. Asesinar a George Washington. Johnson quería poseer la tierra para protegerla. Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia, lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra. ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso. Perdió casi todas las batallas. Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad. Mira a Valley Forge y verás que digo la verdad. Estamos mejor sin él. Mira, me gusta pelear contigo, pero... La boca de Benjamin Church es tan grande como su ego. Tú quieres los suministros que ha robado. Yo quiero castigarlo. Nuestros intereses coinciden. ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua. Quizás... Pasar tiempo juntos nos hará bien porque... Eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún puedas salvarte de tu ignorancia. Puedo matarte ahora, si quieres. Bueno, vaya movida. Interactúa con las pistas de la zona para analizarlas. Pues ya veis, ¿no? Padre e hijo aquí se han unido ahora, de repente. Vaya, 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 vaya. Vaya sorpresilla. No me lo esperaba yo esto, eh. Zona de búsqueda reducida. ¿Eh? Mirad los capullos. Pasay, pasay. Que no quiero problemas. Vale. Madre, madre, madre. Seguir buscando pistas. Ya estamos aquí otra vez por el tema de las pistas. Mirad lo que os decía. Lo de... Vais por la nieve y cuesta más trabajo. Para caminar y tal. La nieve aquí cuando está más espesa. Ya veis. Que estoy buscando aquí nuevas pistas. Aquí no encuentro nada. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Os lo he dicho, eh. Que vaya tela, ¿no? Ahora se han unido estos. Tienen una truegua, por lo visto. Parece que tienen intereses comunes ahí. A ver si se iban bien. ¿Qué pasará aquí al final? A ver si. Yo creo que sí. Menuda suerte. Moriré congelado si no consigo arreglar esto. ¿Trabajas para Benchurch? Bien jugado. Eso era un sí. Alcanza al conductor del carro en el tiempo asignado. Vale, hostia. Yo tengo tiempo. Un segundo. Corro, 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 corro. Venga, hombre. No puede correr más este tío que yo. Yo soy aquí un asasino aquí a tope. Que te pillo, que te pillo. Corro, corro, que te pillo. Vengo de la cárcel, eh. Que hace poco el capítulo anterior. La secuencia anterior. No fue buena idea correr. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benjamin Church? No lo sé. Yo iba hacia un campamento al norte de aquí. Es donde descargamos normalmente. Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente. No hacía falta que lo mataras. No aprazamos el tiempo con discusiones inútiles. Alcanza al resto de los hombres de Church. Infíltrate en su campamento y descubre algo. ¿Qué harás tú? No te importa. Tú haz lo que te pido. Bueno, anda ya. Yo bueno, porque mandan el juego. Pero a mí no me mola que me traten como gilipollas de esta manera. No, tú hazlo. Alcanza la caravana. Vaya tela. Aquí obediendo y callar. Vale, que es nuestro padre. Pero... Joder. Que nunca hemos estado con él. No me jodas. No te escudas en el carro de Eno mientras sigues a la caravana. Bueno, vale. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Así que hay que seguir a esa caravana. Y que no me pille. Pum, que la cago. Mala manera de morir. Joder. Vale, no hay nadie por aquí. Vale. Continuemos. Este conflicto no servirá de nada. Al final ganará la corona. Desperdiciar tantas vidas persiguiendo una idea insensata. Me rompe el corazón. Joder. Ya se me escapa otra vez. Vamos, vamos, vamos. Joder. Ya no hablan aquí. Hoy está escuchando la conversación. Bueno, a ver. Nunca suena perderla. Mira esto. A la, a la saca. Ya, mejor. Mejor. No te van a estar persiguiendo aquí. Así si no os moriréis de campeonato sin que también 0-3. Bueno. Vale, veo el panorama que hay por aquí guardias. Pero este si se acerca fácil. Pero viene otro por ahí. ¿Qué pasa de largo, eh? Me he tenido que dar porque estaba registrando aquí parecía, eh. Vale, bien, bien. Hostia, pero me haces dentro del alcance de blanco. Joder, que se me van. Estos los capullos. Muchas gracias. No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado. Vale. Bueno, por aquí fácil porque en estos arbustos me puedo. Me puedo esconder bien. Y otro que va a caer ahora. Bien. Está saliendo guapa la misión esta, eh. Está quedando niquelao. Vamos. Exacto. ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro. Hago lo que Church me pide. Si te preocupa tanto, háblalo con él. ¿Está aquí? Ah, claro que no. Lo último que sé es que está en Nueva York, intentando pasar desapercibido, intentando no volver a la cárcel y todo eso. Ya hemos sacado información ya de dónde está más o menos. En Nueva York. Vale, me apunto. Mira que hay un tío aquí. Anda, desapareció. Justo cuando me acercaba. Mira que tenemos aquí. Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa. ¿Es un espía yankee? No, es otra cosa. Es alguien especial. ¿No es cierto, Hazan? Church me lo contó todo sobre ti. Pues se ve que no lo has entendido. Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Aún no. Aún no, pero me da a mí que vas a tener que salvarte el culo, ¿eh? Salva a Gizem de los hombres de charge. A ver. Vale, tengo aquí la pistolita, esto. A ver, ¿quién empieza? Hostia, ladrón. Tengo un hijo de puta. ¡Me falla mi padre! Tú mando narices que sea al revés, que te hagas al verle yo a alguien desde la mente. Toma. ¡Rá! ¡Me carnicero! no tiene mucho sentido que trabajemos juntos pero para nueva york me encargo de esto esto está tirado este cabrón estado un poco de guerra este es tu padre me cago el cabrón me jode me jode me va a baño de sangre todo esto bajo la nieve GOMA RASH secuencia 9 suministro desaparecido finalizado nada lo voy a ir dejando aquí ha estado guapo ha estado interesante a ver que se cuece ver las próximas misiones porque se pone esto muy interesante nada me voy a ir despidiendo un saludo a todos espero que os haya gustado y hasta los próximos videos adios a todos caballito